Chicos, ustedes saben que yo soy más que crítico, pero lo que estoy viendo esta noche en Viña es realmente lo que podría definirse en un diccionario como fino y elegante y de alta, alta calidad. Realmente la cagó. La producción del festival, hay que decirlo, en un país que critica muchísimo, es extraordinaria. Hablo de las pantallas, el escenario es realmente increíble. Bueno, y la calidad de este tipo y de su orquesta, además de la chica que acaba de cantar, no la veía desde, yo creo, cuando cantó, estuvo Sting con la filarmónica en la Quinta Vergara. Realmente sublime. Top de top. Esto sí que es top. Chicos, ustedes saben que yo soy más que crítico, pero lo que estoy viendo esta noche en Viña es realmente lo que podría definirse en un diccionario como fino y elegante y de alta, alta calidad. Realmente la cagó. La producción del festival, hay que decirlo, en un país que critica muchísimo, es extraordinaria. Hablo de las pantallas, el escenario es realmente increíble. Bueno, y la calidad de este tipo y de su orquesta, además de la chica que acaba de cantar, no la veía desde, yo creo, cuando cantó, estuvo Sting con la filarmónica en la Quinta Vergara. Realmente sublime. Top de top. Esto sí que es top.